Hoy ya tenemos este tallarín saltado de pollito para todos los oyentes de Exitosa. En Exitosa presentamos La Hora del Bitute Y hoy el destino elegido está en Jesús María, el restaurante María Pastor, en Jesús María. Así que vamos con esa información. Esta es la Hora del Bitute. ¿Qué tal? Así es, muy buenas tardes. Bienvenida a la cevichería María Pastor, ubicado en el distrito de Jesús María. Estamos en la Avenida Cuba 1200 porque ya iniciamos la Hora del Bitute. Atención a todos nuestros fieles oyentes de Radio Exitosa porque el día de hoy van a comer gratis. Una vez les voy a resaltar la ubicación. Estamos en la Avenida Cuba 1200 en el distrito de Jesús María. Tienen que venir rápidamente porque hoy se come gratis. Estamos a mitad de semana, miércoles. Me encuentro con Freddy, quien el día de hoy nos va a detallar la cantidad de platillos deliciosos que tenemos en mesa. Pero sin embargo tenemos que resaltar algo importante porque ellos quieren saber qué van a comer gratis el día de hoy. Sí, hola, buenos días. Bienvenidas a la cevichería María Pastor. Hoy ya tenemos este tallarín saltado de pollito para todos los oyentes de Exitosa. Al estilo de María Pastor. Sí, al estilo María Pastor. Una buena cantidad como el peruano siempre está acostumbrado a comer. Y este platillo van a aguantar nuestros taxistas hasta la medianoche. Pero ahora sí, vamos con los platillos que tenemos en mesa porque ya se me hace agua en la boca. ¿Qué tenemos aquí? Sí, mira, acá te presento un tacu-tacu, está con seco y cabrito, con su salsa criolla. Y por acá tenemos una leche de ají amarillo, una leche de tigre clásica. Con familia de chicharroncitos. Sí, y siempre con un poco también chifles. ¿Y qué tiene de particulares? Sí, lo particular de esta es una leche de tigre normal, como te digo, pero tiene lo que es el ají amarillo. El ají amarillo previamente ha sido salteado y se agrega la leche de tigre. Es una mezcla, es una fusión. Muy buena, muy buena, rica. Muy buena, buenazo. Ahora, tenemos aquí, ¿cómo le podríamos llamar? ¿El trío? Sí, este es un trío, trío María Pastor. Acá, por ejemplo, tenemos arroz con marisco, ceviche y la causa en este caso es de pulpa al olivo. También se lo puede cambiar por una causa de langostino, pulpa de pollo. O sea, puede hacer sus combinaciones aquí. Sí, claro, la idea es que el cliente busque el gusto. A algunas personas no les gusta el pulpo, si les gusta el langostino, entonces vamos a cambiar, ¿no? Que se sienta como en casa. Que se sienta como es la idea, ¿no? Que se sienta como en casa. Sí te recibe María Pastor, ubicados en la avenida Cuba 1200, en el distrito de Jesús María. Pero además también tenemos otro local, ¿verdad? ¿Está ubicado en dónde? Sí, está en el distrito de Surquillo, en la avenida Aviación, la cuadra 38, el número es 3898, Surquillo. Y también tenemos, por apertura, platos que van desde los 18 soles hasta un poquito más, ¿no? 18, totalmente baratitos. Entre ellos puedo encontrar este ceviche que tengo aquí, casi en la esquinita. A ver, es un ceviche totalmente fresco, ¿verdad? Es el ceviche de María Pastor. Sí, lo que lo caracteriza al restaurante es que nosotros trabajamos con productos frescos. En este caso tenemos el ceviche mixto. Es un ceviche de conchas, de abanico, lleva langostino, pulpo y todos los mariscos que se pueden encontrar. También tenemos una gran cantidad de bebidas. Acá veo también esa deliciosa maracuyá, ¿verdad? Sí, es una maracuyá sour. Una maracuyá sour. Tenemos nuestra chicha morada, nuestro machu picchu. Tenemos ahí unas cervecitas heladitas, ahí por ahí un juguito de todo. Encontramos aquí en la cevichería María Pastor. Muchísimas gracias, Freddy, por los detalles de todos esos platillos. Pero tenemos que resaltar algo importante. Y es que hay una promoción este sábado y domingo por una apertura, claro. Y tienes que realizar tu reserva para el horario de almuerzo. Que incluye, Katyuska, un shot más una ronda de pisco. Y si quieres hacer tu reserva, tienes que escribir a estos números. Al 935-039-753. 935-039-753. O al 998-135-733. 998-135-733. Están invitados todos porque tenemos una gran cantidad de shows. de los mejores artistas invitados en estos lugares, además de musicales. Todos ubicados en donde? En el distrito de Jesús María, avenida Cuba 1200. Rápidamente lleguen, por favor, a nuestros fieles oyentes de Radio X12. Y de esta manera damos inicio a la hora del bitute. Contigo en el Sido, Katy.